Dios los cría, y ellos se juntan. En Sanse. Rafael Lenin López confirma para quien trabaja. Mire, que bonita la foto, Lenin López, en un balcón de la calle San Sebastián, bebiendo y juergando, con su jefe político, García Padilla. Seguramente recibiendo instrucciones, después de todo, la esposa de Lenin López, también trabaja para García Padilla, y le lleva el calendario. Con esta foto, Lenin López, quien siempre ha sido izquierdista, y popular de Closet, también confirma la agenda, y concubinato, de García Padilla y el PPG, con las pseudo-organizaciones que él dirige, como la ASPRO. Bastaba, con la cobertura envenenada, a la que nos tiene acostumbrados, este señor y sus arranques histéricos, como cuando irrumpió, en los estudios, de la Comaí, para faltarle el respeto, al gobernador de todos los puertorriqueños. Pero ahora tenemos la foto, que lo confirma. Rafael Lenin López, trabaja para García Padilla y el PPG. ¿Y dónde fue esta reunión? Aparentemente, nada más y nada menos, que en un cóctel de recaudación de fondos, para García Padilla, que se llevó a cabo, el sábado de 5 pm a 7 pm, en la casa 307, de la calle San Sebastián, en la que nos informan, reside el fotuto oficial del PPG, pagado con fondos públicos, del municipio de Coamo Luis Pavón Roca. Definitivamente, es una desgracia, para Puerto Rico, que periodistas izquierdosos, charlatanes y comprados que duermen con políticos como el Lenin López, le den mal nombre, al resto de la distinguida prensa de nuestro país. Alejandro García Padilla, el PPD, los periodistas izquierdosos como Lenin López, y sus fotutos radiales, como Luis Pavón Roca, son demasiado riesgo para Puerto Rico. García Padilla, Cox, Ferrer todos son los mismos. A falta de liderato y principios, hacen lo que sea, prometen lo que sea, mienten al que sea, apuñalan al que sea. Son demasiado riesgo para Puerto Rico. Fortunio 2012 Por Puerto Rico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.